Bueno, en este segundo bloque vamos a estar y por supuesto el agradecimiento enorme a Carlos Subiri porque nos dio la posibilidad de tener este micro hasta ahora casi todos los miércoles y para nosotros es de muchísima importancia por los temas que tratamos y de la forma en que se tratan aquí en Imagen Regional. Habíamos hablado de la política hace una semana y había quedado pendiente el tema de bueno, hablemos de la educación como está hoy así que le agradecemos a Carlos porque más allá de llegarse hasta acá, hasta el estudio estamos viendo la tormenta, que también nos asusta un poco pero ya está lloviendo en varios lugares de la región así que muchas gracias por venir Carlos. No, no, le agradezco, soy yo, la verdad que es muy grato estar acá. Carlos, la educación hoy, ¿qué tema? Todo un tema Sí, es un muy lindo tema para hablar largas horas pero bueno, tenemos Argentina con algunas complicaciones al respecto y yo te decía recién que estoy escribiendo sobre el tema un libro que se llama De la locura de la educación a una educación de locura esto de de analizar las problemáticas reales que tiene la educación para después hacer algún tipo de propuesta con el objeto de intentar producir algunos cambios que hace falta para que la educación acompañe la evolución científica, tecnológica y económica del país Un país no puede ser desarrollado si no tiene una educación desarrollada Yo me canso de repetirlo en cuanto a entrevistas me hacen en radio, televisión que los grandes problemas de Latinoamérica no son económicos o financieros son educativos Yo te decía la semana pasada que somos un país muy mal educado hay un índice muy pequeño de gente que está bien educada y el resto asisten yo te diría a la educación que pueden dentro de niveles esto ya es una problemática en Argentina muy deficitarios en cuanto a el nivel de simetría que debería haber en todo el país la ley de educación habla de la igualdad de la educación y en realidad hay tantos sistemas educativos como provincias o regiones tengan el país eso ya es una buena problemática si vos estudiás en la quiaca por internet no es lo mismo que estudiar en el Colegio Nacional de Buenos Aires o en el Colegio Manuel Legrano de Córdoba aunque debería ser en todos lados iguales la ley es igualitaria pero en la práctica volvemos al tema de la ética y la práctica en la práctica hay una una simetría estrepitosa en 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 los niveles de educación en los niveles de formación en la formación académica de los docentes en el uso de recursos bueno yo que estoy dando clase a chicos del norte en el profesor de la borde es increíble la cantidad de dificultades que tiene a nivel de la conectividad chicos que se van de un pueblo a otro a la plaza del pueblo donde ahí si hay señal y de ahí toman una clase o de ahí hacen un práctico o de ahí hacen alguna actividad que esté relacionada con el aula son realidades muy así como el país es muy diverso el sistema educativo es muy diverso en algunos casos para mejor en otros casos para peor el sistema educativo no está exento de lo que le ha pasado a la historia de la Argentina la Argentina no ha tenido grandes procesos educativos que tiendan a a transformar revolucionar el mundo de la cultura y el conocimiento tuvimos dos movimientos importantes Luis uno que fue con Sarmiento Sarmiento no es mi mi patriota más más querido pero debo reconocer que en educación se propuso un plan que fue alfabetizar a a todos los argentinos y y lo logró eso era un proyecto a nivel primario que quiso llevar a la población que tenía un alto nivel de analfabetismo a un nivel de alfabetización con valores muy importantes que le dieron un nivel internacional muy alto de educación a nivel primario a la Argentina a fines del siglo XIX para llegar los 25 o 30 años posteriores del siglo XX con un nivel interesante e importante de formación que coincide también con esa década del 30 del 20 al 30 en la Argentina que tuvo también algún auge en lo tecnológico científico y demás y después el otro gran movimiento que yo te lo nombré la semana pasada que fue a nivel de la UBA de la Universidad Nacional de Buenos Aires nosotros sabemos que cuando las universidades investigan y trabajan en educación después irradian con sus sistemas de información a todas las escuelas no solamente universitarias sino en todos los órdenes del país y fue la reforma universitaria que hicieron un grupo de tipos geniales entre los que estaban Barrutia Klimovsky Sadowski Rolando García Rigidi Frondizi el primo del presidente de Arturo Frondizi y tantos otros Barreneche la pedagoga es decir por cada ámbito universitario por cada ámbito facultativo había gente muy capaz con mucha pasión con mucha dedicación que modificaron y transformaron la educación argentina durante esos años hasta que llegó el golpe de Honganía cada vez que hubo un golpe militar en Argentina se destruyó el sistema educativo la gente cree que los golpes destruyen la moral la ética la vida social la economía lo que lo que es más grave de los golpes más allá de algunas cuestiones que son harto conocidas pero desde el punto de vista político lo más grave que tienen los golpes militares que han tenido en Argentina es la destrucción de todo el sistema educativo que se va forjando cada inicio de democracia incipiente le da a la formación a la capacitación a los proyectos institucionales educativos un oxígeno que con advenimiento de un nuevo golpe se destrozaba todo por ahí se vuelve para atrás está la famosa frase de Rolando García en la noche de los bastones largos donde sale de la universidad con un libro en la mano a decir acá este es un lugar donde se estudia y se trabaja y se investiga no es un lugar para venir con armas y bueno le dieron un machetazo y ahí arrancó toda la la golpiza que que termina en la famosa noche de los bastones largos que fue uno de los momentos donde más crítico de la educación argentina porque fue el destrozo de una idea pedagógica que había sido la de generar en el ámbito de la universidad el constructivismo de Piaget en términos pedagógicos de las teorías más importantes que hay a nivel educativo no ha habido una teoría más superadora que la de Piaget que en Argentina se tomó se tomó dejando de lado el proyecto universitario de la UNC perdón de la UBA del 55 del 66 del siglo pasado se intentó estudiar Piaget en Argentina se estudió mal se dictó mal se aplicó mal y se llegó a la conclusión que era malo ¿no? y bueno y se dejó de aplicar y hoy tenemos una Argentina que te me animaría a decirte que en un 60 70% de la población está atravesada la educación por un conductismo casero que lo que busca es adiestrar entrenar y no formar la formación es otra cosa la formación no es adiestramiento la formación no es repetición de acciones habituales para generar hábitos de conducta la formación la formación es romance la formación es lectura discusión crítica te voy a nombrar a uno voy a volver a Sócrates que estuvimos el otro día con él y ahora que estamos en educación Sócrates fue un baluarte a la hora de de dejar las bases sentadas para lo que después fue hacer Piaget en el siglo XX ¿por qué digo esto? porque primero Sócrates yo tengo un artículo escrito sobre eso Sócrates hablaba de verbos fuertes él decía la educación debe revolucionar la educación debe modificar la educación debe subvertir la educación debe ser transformadora es decir la educación debe ser un acontecimiento que tenga como eje y como paradigma la transformación cada vez que pase una estela de una de una de un ámbito educativo constructivo transformador tiene que haber un un cambio cualitativo en la población por eso te digo que lo de Sócrates fue brillante y la pedagogía de Sócrates que después deriva lo que es el constructivismo de Piaget y algunas cuestiones también freudianas en el sentido de que la mamá de Sócrates era partera y él saca o él intuye y él asocia o establece una metáfora de la actividad de la madre y la vincula con la pedagogía él decía educar no es instruir no es involucrar ni es incorporar o hacer incorporar ideas nuestras al alumno en su esquema de referencia educar es hacer parir las ideas que esos alumnos tienen es decir es hacer emanar desde adentro del alumno las cualidades o las características del concepto de las conceptualizaciones las ideas que tiene el alumno es decir le daba un estatus muy importante al alumno como capaz de construir con su pensamiento con su dialéctica con su conversación no imponer sino que él no imponer sino compartir un espacio de diálogo y como estamos hoy con la tecnología cuando el niño ya salió con un clic veíamos recién ya sabe lo que el maestro le va a decir está más adelantado quizás que el maestro en algunas cuestiones porque encuentra más rápido quizás la información y cómo se debe formar el maestro hoy con estos tiempos de tecnología es una hermosa pregunta yo tuve la suerte de asistir en SAP en la Sociedad Argentina de Psicoanálisis al único estudio que se hizo sobre los efectos de la tecnología y de la virtualidad en la educación es un trabajo de Paula Sibilia de Brasilera argentino-brasilera una argentina que se fue hace muchos años a Brasil y investiga una antropóloga social muy importante de Brasil vive en Rioja de Janeiro y ella llegó a la conclusión después de muchos estudios con su equipo por supuesto que la virtualidad no forma la virtualidad informa yo siempre dije que cuando el recurso de la virtualidad nos da otra técnica otra forma tecnológica de trabajar con los chicos que es un recurso no es el docente es un recurso hay docentes yo soy bastante irónico cuando me refiero a algunas cosas que me gusta cambiar porque me gusta que se cambien ¿no? entonces a veces yo entro a un hay una escuela donde yo doy clase donde un instituto donde vos podés ver todas las aulas ¿no? y a veces un lugar donde yo voy de noche o iba de noche porque hace tiempo que no voy por el tema de la pandemia pero me acuerdo que llegaba una hora por ejemplo donde vos entraba al patio y veías todas las aulas oscuras todas iluminadas con pantallas de televisión ¿no? parecía una especie de shopping de microcines ¿no? es decir esto del recurso exagerado de los medios de comunicación esto de que cuando yo estoy ansioso con vos porque tengo que dialogar te meto una pantalla y hacemos lo mismo que unos chicos ¿no? vamos viajando y para que esté tranquilo le da la tablet o el teléfono para que mire un video para que juegue la tecnología es un recurso no es el docente esto lo plantea muy bien Civila en su trabajo cuando habla de que la tecnología y la virtualidad sirve para informar no para formar la información no es formación y bueno y ahí está la pregunta ¿cómo se debe y si el docente se está preparando para formar y no informar? si el docente se está preparando para formar anclado a la tecnología va a tener serios problemas los está teniendo porque la tecnología o la virtualidad primero que es virtualidad no es la relación humana ¿no? es como decía Marcelo Viñar yo no sé yo no sé esos jóvenes cómo hacen para sentir el perfume de la mujer para sentir el olor de la mujer para sentir el olor de las flores en un romance cibernético eso tan lindo que tiene la vida que es el encuentro con el otro no hay posibilidad de un aprendizaje profundo si no se hace sobre la base de la autoridad que esté enlazada la confianza en el otro y la confianza en el otro la única posibilidad de construirla es en el vínculo y no hay muchos docentes preparados para trabajar el vínculo en la virtualidad lograr un vínculo en la virtualidad lograr un espacio dialéctico en la virtualidad una discusión en la virtualidad no es tan fácil ¿y hay profesores que puedan enseñar a esos docentes hacerlo? porque hay como una cadena ¿no? y este es el gran dilema de Argentina los grandes formadores están en los grandes centros urbanos y te voy a decir algo más y abrimos otro tema si querés que tiene que ver con esto recién te decía que no hay ningún país que pueda ser desarrollado si su educación no es desarrollada y no hay ningún país que pueda ser desarrollado con una educación desarrollada si sus docentes son pobres bueno es otro tema pero esto es importante Luis ¿por qué? porque el día 20 los docentes no pueden irse a Buenos Aires a tomar un curso con los mejores oradores o a Córdoba o a San Juan o a Mendoza o a Rosario porque el día 20 están esperando el incentivo en negro sabías que cobramos en negro ¿no? no, no bueno para poder terminar el mes ¿no? y bueno esa cuestión es terrible porque el docente yo te hablo a ver debe haber docentes es como quien te habla que que hace la locura que hago yo y que anda por ahí comprando libros y yendo a cursos y demás ¿no? yo lo hago también a veces con dinero que no es de la docencia pero la gran mayoría no tiene acceso a los grandes centros urbanos a las grandes conversaciones a los grandes centros de formación a las grandes a ver a las grandes disertaciones donde están los oradores que tienen una formación académica exquisita de calidad y a veces el sistema educativo ha querido suplir eso con estos cursos que te mandan los famosos cursos bueno no me acuerdo como se llamaban ahora pero son los cursos que manda la provincia a través de internet los cursos de capacitación que dan todas las escuelas que en un momento del mes o del año están todas las escuelas en ese cursillo de capacitación que son cursillos yo los he hecho y a mi no me transformó en nada son cursillos de información pero que no están agendadas ahí las grandes discusiones que hay que dar es decir no está muy bien remunerado el docente para vos no el docente es pobre en Argentina el docente en Argentina es pobre a ver un docente un docente de nivel medio perdón un docente de nivel primario debe estar hoy rondando los 50 mil pesos un docente secundario con 22 23 horas y toda la antigüedad ronda los 70 mil pesos si vos tenés que vivir sos pobre yo el otro día te decía los docentes estamos en ese nivel cuando hablábamos de sociología y de política estamos en el nivel de la caída de la clase media hay meses que estamos cayendo caído de la clase media ¿y por qué crees que no se le da este sentido de porque no hay interés en Argentina por la educación a mí me gusta decir las cosas como son no hay interés no hay interés hay un interés para un sector que es el que se puede formar en lugares estratégicamente muy buenos fijate lo que está pasando en la virtualidad la gente se deja ir a la ciudad y vos a ver vos no podés cursar una carrera desde tu casa vos tenés que ir al predio de la ciudad universitaria tenés que ir a una biblioteca real tenés que discutir nosotros salíamos del yo cursé en el año 86 empecé a cursar en el 86 la carrera de psicología y soy uno de los siempre lo cuento esto uno agradezco a mis padres que me hicieron nacer en el 68 porque en el 86 entro a la facultad en el 84 se reabre la carrera de psicología en el 83 vuelve a Alfonsín a la democracia en el 84 se reabre la facultad en el 86 se cambia el plan de estudio en la facultad y ahí estábamos nosotros en el cambio en el plan de estudio cuando se cambia el plan de estudio y se le da toda la democracia a la universidad y todo lo que la libertad de cátedra aparecen como un hormiguero todos los grandes profesores que estaban todos ocultos en Francia en Italia en España en México en la Sierra de Córdoba y en algún otro subsuelo por ahí y se armó un esquema de formación que fue un lujo mi locura y la pasión por el conocimiento por la cultura por la lectura por ir en busca del conocimiento lo mamé ahí nosotros salíamos corriendo del aula atrás del profesor al baño porque se seguía hablando de ciencia bueno ahora creo que eso no existe más no están cerrados los baños nosotros cruzamos en la me acuerdo que cruzábamos en los pabellones y salíamos una hora antes o dos horas antes en colectivo desde un barrio hasta la facultad para poder llegar al aula aulas abarrotadas para poder escuchar una clase porque eran clases extraordinarias vos escuchabas ahí te hablo yo de la motivación estaban motivados ustedes por escuchar si pero había ¿cómo hacés ahora para motivar a un chico? a que haga eso que hacían ustedes bueno primero que hay que estudiar mucho hay que estudiar mucho psicoanalisis adolescente yo creo que hay que no hay que decir los chicos son cibernéticos los chicos tienen la virtualidad los chicos tienen el click click no hay que quedarse con esos paradigmas hay que entender la adolescencia en términos estructurales en términos dinámicos en todo caso tratar de entender qué es lo que el chico encuentra en ese lugar para poder ver de qué manera nosotros tenemos que ser por sobre todas cosas creadores de un espacio interesante yo de clase y uso poco la la computadora o la y y y tratamos de hacer un espacio interesante eso me interesa hacerle un espacio interesante a los chicos por supuesto pero para eso hay que mirá yo 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 he concursado algunas sin éxito varias direcciones del colegio porque cuando cada vez que leen el proyecto que uno hace salen asustados ¿no? pero esto no sé si lo dije en el proyecto pero lo tengo como idea yo si entraba a un colegio a dirigir lo primero que iba a hacer la primera semana era ir a la casa de cada docente te parece loco pero yo quiero saber mis docentes qué biblioteca tienen en su casa de dónde estudian qué estudian qué hacen qué hacen en sus ratos libres cómo consumen cultura bueno pero por lo que gano Sadowski está bien pero hoy tenemos los medios a ver yo no puedo viajar a Buenos Aires pero de última a ver hay artículos de Sadowski y de Rolando García de epistemología acá en la red lo que pasa es que se buscan los autorcitos que nos mandan los sistemas burocráticos y no se buscan los grandes autores ¿sí? a ver Sadowski y Rolando García del 55 al 66 eran los encargados de armar los concursos para profesores ellos dejaron vacante toda la facultad todas las facultades y a los que estaban en sus cátedras que eran cátedras feudos añejas con metodología añeja bueno ellos querían modificar todo eso entonces dejaron todas las cátedras vacantes y tomaron todos los concursos nuevos y a los que estaban a cargo de la cátedra les permitían rendir el concurso después que vos pasabas la prueba de currículo la prueba de antecedentes la prueba de conocimientos había una entrevista con Sadowski y con Rolando García y ellos te preguntaban por cuestiones culturales te decían ¿a dónde estudió? ¿qué está estudiando? ¿qué escribió? ¿qué escribe? ¿sobre qué investiga? ¿fue al cine? ¿qué película fue a ver? ¿fue al teatro? ¿qué teatro fue a ver? ¿qué paper está escribiendo? ¿qué investigación publica? ¿cuántas horas dedica al estudio? vamos a su casa necesitamos que el docente viva como un docente no que vaya cuatro horas y vuelva a su casa y se olvide lo que es la docencia necesitamos que el docente investigue trabaje estudie necesitamos que los directores tengan la libertad los directores tengan la libertad y la autogestión para gestionar sus mejores equipos de trabajo ¿y cómo? formándolos dándoles formación y potenciando que estos docentes a lo largo de una trayectoria que no tiene que ser muy larga logren engrosar los currículum que tienen guardados archivados en los muebles ahí de las direcciones entonces lo llamo una vez cada dos meses al docente ¿qué hiciste estos dos meses? mirá hace seis años que no hace un curso mirá hace cinco años que no hace un curso mirá hace tres años que no escribí nada vamos a escribir vamos a una clase abierta no recién vos hablabas de Darwin en la introducción de tu programa de noticias vamos a hablar sobre Darwin lo va a dar un profesor de biología un antropólogo listo Darwin le interesó a mil venga a la televisión vamos a una clase abierta con la televisión vamos a una clase o sea que la escuela sea abierta que la escuela sea un lugar de conocimiento permanente de cultura que haya escuelas de verano pero no para metodológicamente para tomar examen para evaluar no que sea para discutir cosas para discutir eso falta también falta discutir no tenemos una sociedad agendada en la cultura y en la ciencia Carlos se nos fue el tiempo como siempre me queda un tema yo siempre voy buscando el tema como está la educación hoy voy a seguir con la educación por una semana más muchos chicos no continúan en la escuela desertan van a quedar fuera de la sociedad como evoluciona todo no va a haber más la posibilidad de conseguir un trabajo digno de haber más puede ser un tema ese bueno recién hablaste de Darwin Darwin hablaba de la mutación de las especies iban quedando con vida las especies que mutaban de la mejor manera para que su biología le permitiera adaptarse al medio y a los medios nuevos bueno tenemos los dinosaurios que no se adaptaron hay un darwinismo social un trágico darwinismo social ¿qué significa esto? que la sociedad va mutando y va seleccionando las poblaciones que van quedando dentro uno de los elementos que ayuda a una buena mutación es un proceso educativo serio ¿sí? bueno ahí está la pregunta ¿qué pasa con aquellos que no van a tener un proceso educativo serio que no lo tienen que no concurren a la escuela que no estudian y que no terminan ni siquiera secundarios bueno hay que a ver mira Alemania tiene planes sociales pero lo vamos lo seguimos la semana que viene dale ¿podemos hacer este tema? sí, cómo no no me están apurando allá porque se viene la noche bueno Carlos Subiri como siempre lo esperamos el miércoles muchas gracias Carlos gracias a vos nos vamos a la pausa ya regresamos gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros